hola hola chicas como están bienvenidas al canal yo soy su amiga marichu y espero que estén muy 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 bien el día de hoy voy a traerles mi segunda parte de la colección de mis esmaltes se los estamos mostrando por marcas chicas estamos actualizando estos vídeos y les estoy terminando de mostrar todos aquellos esmaltes que desde hace mucho tiempo les prometí que les iba a mostrar pero de hasta ahorita no lo había hecho voy a empezar a mostrarles mis esmaltes el primer vídeo que les estuve mostrando fueron los esmaltes de la marca cosmetic lab chicas que la verdad lo recomiendo mucho tiene muy buenos colores tiene muy buena textura la mayoría de los esmaltes hay uno que otro color que pues no ha salido tan bueno pero pues se está actualizando cosmetic lab con varias texturas y también colores en esta ocasión me pillaron en el vídeo pasado de ese vídeo que por favor realizará los esmaltes abón y claro que sí chicas abón es una marca de esmaltes que en lo personal me gusta mucho tengo varios esmaltes voy a empezar primero con lo que es la línea de color string chicas como saben aquí tengo lo que es mi muestrario ese es el primero yo les recomiendo este tipo de muestrario chicas si ustedes tienen muchos esmaltes como yo les puede servir súper bien porque a partir de estos ustedes nada más sacan sus disquitos y sin necesidad de estar sacando todos los almacenamientos de esmaltes y ya como que se lo van probando en las uñas así de esta manera ya van checando como que qué colorcito les gusta y pues bueno yo les pongo el nombre para irme guiando rápidamente así es de que pues sin tanta palabrería vamos a comenzar vamos a empezar primero con lo que es la colección de discos aquí más o menos si tengo una noción porque aquí el catálogo si me dice que colecciones son chicas y pues por eso es que yo los tengo así ordenados a veces se me pone otro después y ya lo pongo en otro tipo a esta chica ya le aprendí la luz de la cámara no sé por qué no lo había hecho quería hacerlo con luz natural pero creo que en esta ocasión no se mejora así el primero que tengo de ellos es este vamos a empezar con este espero que se logre distinguir todos mis esmaltes aquí son una pasada chicas ya saben una pasada y les muestro rápidamente la segunda para que ustedes vean detalladamente más o menos cuántas capas necesitan obviamente esto es plástico verdad pero pues nos vamos nos vamos dando una idea de cuántas capas vamos a necesitar el primero de ellos es este que se llama rosa buggy buggy y aquí lo tenemos con una sola capa se ve así es un poquito translúcido este sí o sí requiere lo que son dos capas lo tengo así chicas miren espero que se logre ver lo tengo así sin revolver y si se alcanza a ver aquí el líquido color como que rojito y los glitters pero pues ya les dije que simplemente movemos el esmalte y miren qué bonitos colores chicas miren qué preciosos colores se ve precioso este esmalte en el sol brilla muy bonito vamos a dar una segunda capa a muestrar yo este sí es un tono muy translúcido chicas entonces si necesitas de tres capas para que completamente se selle el color para que quede todo uniforme entonces miren en los capas se ve así se ve precioso rosa buggy big buggy y rosa buggy buggy chicas está desde la colección discos de los colores son en abón lo máximo que te cuestan son como 27 pesos pero a veces vienen en 20 pesos así es de que si tienes la posibilidad cómpralo te va a gustar muchísimo el siguiente es el negro glitter chicas y con una capa se va así es este esmalte miren está bonito es decir lo ocupado bastante de hecho les quiero hacer un vídeo de cuáles son los esmaltes que más ocupado y cuáles son los que menos ocupó y los que no estrenado porque tengo varios chicas díganme si quieren saber porque tengo más de un esmalte más de cinco esmaltes que no estrenado que nada más adquirí y ahí están en el olvido con la segunda capa se ve así como pueden ver real son más los brillitos son nuevos se ve precioso ahí está miren se ve muy bonito en los destellos y en el sol se ve divina este esmalte en persona pues se ve mucho mejor aquí la cámara pues no logra captar muy bien lo que es el tono pero de verdad se los recomiendo vámonos rápido porque tengo muchísimos esmaltes son dos discos y a lo mejor lo voy a dividir en los chicos pero que no se me aburran díganme si los quieren así detalladamente o ya les muestro directamente el esmalte con las dos capas para que no se me aburran el próximo es este blanco fun se llama pero es un blanco pero no alcanza a ver ahí tiene un pequeño glitter miren ahí se alcanzaron a ver los pequeños líderes y pues es un blanco normal no se alcanza posiblemente a ver y miren ahí se ven los pequeños de intercitos estos solamente los van a ver en el sol en la sombra pues muy poco y así es como luce no se ve muy bien pero que hay glitter hay glitter estos son los únicos tres que tengo de esta colección chicas me faltaron los verdes eran los verdes que me faltan pero no los adquirí posiblemente más adelante lo tenga para tener mi colección estos son de la marca de la línea disco los siguientes esmaltes que tengo son estos de la colección confeti a excepción de esta verdad esta es de la colección tutti frutti me gustaría que color trim desde un principio hubiera puesto aquí las colecciones para que hoy nos fuéramos guiando más o menos qué tonos son chicas y solamente tengo tres colores me faltaron dos que es el verde porque pensé que se parecía a uno que tenía ya no lo adquirí y es muy raro que saquen esta colección con una pasada los tengo así chicas como pueden ver tenemos aquí lo que es mandarina fun es un tono duraznito y tiene creo que son glitters dorados blanquitos y naranjitas con una pasada se ve así estos esmaltes cuando no los mueves mucho miren se queda así la textura el aceitito arriba y todo parece que fuera un yogur así este pues asentadito miren pero pues ya les dije simplemente meninos muevan lo muevan lo también quieren menear el botecito y pues ya es así como se va mezclando todo el esmalte y no sufre ningún daño ya tengo más de un año creo que voy a hacer dos años con ellos y todavía tienen perfectas condiciones con dos pasadas se ve así cubre perfectamente la uña es un tono muy neutral muy natural por si no te gusta más o menos que muy llamativa las uñas ese es un tono perfecto para ti disculpen mi voz chicas pero ahorita tengo lo que es rasposa la garganta tengo me va a dar un poco de todo yo creo entonces pues por eso es que se escucha así así es de que una disculpa ahí por el audio el siguiente es el chicle de uva que es este con una pasada se ve así aquí está con dos capas pues se ve así este con una capa queda muy bien me gusta que la primera queda uniforme pero pues como yo les digo siempre por lo general acostumbro a darle dos capas para que se vea parejito el color porque a veces en pequeños espacios queda como que marchoso el siguiente tono azul es el mora su chica está precioso con una capa se ve así y con dos capas chicas pues se ve así se ve más encendido el tono azul miren qué bonito se ven estos cuando andas muy apurado y no tienes mucho tiempo de arreglarte las uñas este te puede salvar ese esmalte hasta con un stamping también se ve muy bonito y es esta colección que sí o sí debes de tener porque pues te saca mucho de apuro acá está es el tono mora su chicas toda esmaltadicta debe de tener por lo menos uno de estos esmaltes de verdad están bonitos ahora el único que pedí en la colección tutti furti es este este es en el tono fresa chicas es un tono rosa y tiene como semillitas miren nada más se parece al confeti nada más de que es en tono roja es más inspirado en las frutas estaba el kiwi estaba el sandía el fresa que tengo ahorita estaba creo que también el maracuyá si no mal recuerdo que era un tono naranjita pero sólo estuve pidiendo esto y también tardan mucho en salir estas ediciones y ya no pude adquirir hace más con una capa se ve así chicas como pueden ver el fondo se ve un poco traslúcido pero queda bien el efecto si se me hace como una fruta de pitaya esto más que una fresa con dos capas se ve así como pueden ver el color es más intenso este sí o sí es muy traslúcido lo podrías ocupar como topper y de fondo un tono rojo para que así no tengas que aplicar más capas de esmaltes tres capas yo creo para que tape completamente lo que es toda nuestra uña porque si es un poco transparentosa el fondo la base pero miren ese efecto de semilla que deja está muy bien como topper les digo quedaría perfecto este es el tono fresa y luce precioso en las uñas la siguiente colección que tengo es esta que en este momento no recuerdo el nombre pero la voy a buscar y se las voy a dejar acá arriba solamente pedí cuatro esmaltes creo que eran cinco no recuerdo si pedí todas no sé cuántos son de la colección completa pero yo solamente estuve pidiendo a estos cuatro y les estoy honesta nada más he usado una vez este y los más están prácticamente nuevos así como los entregaron hace más de un año los tengo por eso les digo que les voy a hacer el vídeo de los esmaltes que jamás jamás estrenado chicas que son varios díganme si lo quieren ver para que yo gustoso se los esté mostrando y bueno aquí ya les voy a mostrar directamente cómo se ve el esmalte chicas porque si no ya vamos como más de diez minutos y solamente apenas vamos mostrándoles lo que son ocho esmaltes siete u ocho esmaltes chicas si no quiero aburrirlas porque si me llevaría toda la eternidad sé que muchas chicas les gustan los vídeos largos pero hay otras que no les agrada tanto y ya no más quieren ir al directo para ver cómo se ve el tono y pedirlo en el catálogo pues bueno voy a empezar rápidamente con este tono este es el persefone chicas es este esmalte miren qué bonito se ve es un tono naranja con su tonalidad en rojo acá está miren está bonito tiene el pequeños destellos que logran verse solamente en el sol o en la luz del sol este es el esmalte chicas miren qué bonito se ve este es el esmalte y así como lo ven ustedes en la botellita es como lo van a ver en sus uñas seca súper rápido amigas y bueno particularmente yo siento que si tienen buena durabilidad además ustedes saben que los esmaltes regulares pues son esmaltes regulares y con depende de tus actividades es lo tanto que te va a durar en las uñas además de creo que no serviría el tener tantos esmaltes y no poder desmontar pues seguido las uñas constantemente entonces pues disfruten es matarse sus de sus uñas chicas no se desesperen el siguiente se llama dorado explosivo chicas y es este tono como champán es un tono naranjita es un tono muy neutral es naranjita y tiene igual destellitos es este a lo mejor ustedes no lo logran captar bien pero bueno así se ve con las dos pasadas y estoy hablando de este que le sigo bien como lo tengo acá está el esmalte ya revuelto chicas es un tono meloncito es un tono muy neutral se ve precioso el brillo que tiene también está divino la cámara a lo mejor te presente un subtono más bajito de lo que es pero bueno aquí está el esmalte está divino el siguiente esmalte que tengo es este miren cómo se ve este es el tono calliope es un tono nude y tiene una subtonalidad azul chicas en el sol tiene como tornasol se ve bonito es no el esmalte y esos brillos shimmer se ven preciosos es muy discreto y me gusta mucho así es como se ve en la uña y el esmalte pues es este es un tono como café pero miren ese tornasol que se ve se ve precioso en las mismas aquí está el siguiente que tengo y que se me pasó porque no sé en dónde lo había metido lo tengo en otro muestrario que éste va a ser la segunda parte chicas es este esmalte que tengo este es el tono afrodita miren ustedes cómo se ve si es un tono rojo es un tono cerecita y tiene mucho shimmer aquí está se ve bonito así se ve en la uña y en persona es este el esmalte le digo que es un tono cerecita se ve precioso brillan muy bien estos glitters tampoco lo estrenado lo peor que tampoco lo estrenado son muy diferentes estos entre el persephone y el de afrodita como pueden ver unos naranja y el otro pues es rojo y se ven bien